Música 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 ¡Fuego! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con los honcitos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Señores! ¡Vienen los castillos! ¡Así es que arriba la mano! ¡Ahí están los brillantes del CIEME! ¡Donde están los primeros cuadrinos! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡En el Ailcoleo tenemos a Aloncito! El auditorio tenemos al Junior ¿Y quiénes somos? Son Torín Y dice ¡Vale! 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 Y los pastines A ver Para arriba Para arriba Para todos A ver Porque están tentados También para la gente A todos Se vienen los billetes De 100 Ahí estamos ¡Vale! 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 ¡Vale